La ciudad de Cancún festejó el 52 aniversario de su fundación y por ello el Ayuntamiento de Benito Juárez en colaboración con asociaciones, organizaciones, sociedad civil, grupos culturales, artistas e historiadores, llevaron a cabo del 17 al 24 de abril ocho días de fiesta, algarabía, colorido y sobre todo amor a la tierra que la mayoría de los habitantes eligieron para vivir. Cabe señalar que desde el inicio de la semana las autoridades municipales atestiguaron diversas actividades tradicionales como la exhibición de escamaruzas y charros en el kiosco de la plaza central de la delegación Alfredo B. Bonfil y una develación de murales en el Parque de las Palapas. En el último día de celebración el gobierno municipal y la Asociación de Forjadores de Quintana Roo, encabezados por los nietos de los fundadores de esta ciudad, sembraron un árbol conmemorativo de la especie Peach de ocho metros de altura con el objetivo de dar un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente como prioridad para que este sitio siga siendo uno de los principales centros turísticos de América Latina y el mundo. También se contó con un concierto denominado Cancún Tropical en Playa del Niño y las tradicionales tardes de baile en Plaza La Reforma, donde se contó con la presencia de decenas de personas que se unieron para dar a Cancún el mejor de los festejos, informó para Notivision Manuel Sevilla.